Oxxo es una cadena de tiendas de conveniencia más importante y reconocida en nuestro país, razón por la cual una de sus empleadas aprovechó su último día como trabajadora para comentar algunas verdades sobre el lugar. Comenzamos. Fue a través de su cuenta de TikTok donde Anilu confiesa que hoy es mi último día trabajando en Oxxo, entonces les diré cosas que deben saber si van a trabajar o comprar en un Oxxo. Siempre vean las ofertas. Hay veces que hay unas ofertas pasadas y están pegadas por todo el Oxxo. Cada mes cambian. Ten cuidado que tus productos no estén vencidos. No es que no revisemos, solo que a veces es mucho lo que hay que revisar. Si vas y te tratan mal, puedes reportar. En la puerta hay un número. Si no reportas una tontería, se dan cuenta, pero si es algo en serio, sí se puede. Ahora, si vas a trabajar en un Oxxo, debes de entender que te va a tocar mucha gente grosera, que te va a tratar mal por el simple hecho de trabajar en un Oxxo y no tienes que acostumbrarte. Pero dales por su lado y solo sea amable. No pagan mal y voy a extrañar trabajar aquí, pero es momento para crecer. Y es que esta chica oriunda de Guadalajara trabajó en el Oxxo para pagar sus estudios. Y ahora ya se va a dedicar a su profesión. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!